Lo primero es que me encuentro muy bien. He estado trabajando con algunos entrenadores en este tiempo mientras el equipo estaba afuera, así que físicamente estoy bien. Obviamente no he jugado un partido en campo completo hace mucho tiempo, pero estoy preparado. Creo que obviamente el equipo siempre me ayuda con el estilo de juego que tenemos, así que sea más fácil el entrar otra vez al ritmo de partidos. Estoy con muchas ganas, es lo importante. Creo que después de tanto tiempo el volver a jugar va a ser algo bonito, algo que me está motivando y tengo muchas ganas de que llegue el partido. Obviamente después de la victoria tan contundente que tuvimos en Orlando, espero un partido mucho más difícil. Ellos tienen que dar la cara después de ese partido en Orlando. Recuperan a Jona, que es para mí el gol más importante que tienen en su equipo y eso va a hacer que su nivel suba. Por eso van a ser un mejor equipo, van a venir el triple motivados para intentar sacarse esa espina del último partido y seguro que va a ser un partido más reñido y más complicado para nosotros. Siempre está esa incertidumbre de qué va a pasar o cuántos partidos vamos a poder jugar o si esto sigue esperando, se va a parar la liga. Son muchos temas que nadie sabe porque estamos todos con el mismo problema. Seamos futbolistas, todos tenemos las mismas dudas, los mismos miedos y creo que hay que ir viendo cómo va todo. Yo creo que lo más importante es no poner en riesgo a nadie, que sea siempre la salud primero, antes que cualquier trabajo, que cualquier partido o lo que sea. Yo creo que lo importante es intentar cuidarnos lo más posible, usar las máscaras, ayudar a que todo vuelva a la normalidad lo más rápido posible y después de ahí pues todos podremos trabajar de mejor manera y disfrutando lo que nosotros hacemos. No, la verdad que es muy fácil. Tenemos un gran grupo. Aún no estando en Orlando yo hablaba con ellos, les daba mi opinión, los felicitaba, les decía un poco lo que yo veía o lo que podían seguir haciendo bien o mejorar. Era parte de mi trabajo al estar lejos y muy bien. Yo creo que ellos me recibieron increíble. Yo los estaba esperando con muchas ganas y como sigo, lo importante es siempre tener buen ambiente dentro del equipo para poder luego demostrar en los partidos. Yo creo que si todos entrenamos bien, todos nos preparamos de la mejor manera, nos ayudamos el uno al otro, es la única forma que podemos realmente llegar a ser un gran equipo y poder llegar a conseguir el título, que es lo que queremos. Sí, claro. Siempre digo que ya llevamos dos años ahí cerca de poder ganar y siempre nos falta algo. Yo creo que este año todo lo que no sea ganar el título va a ser fracaso para nosotros y así lo pensamos. Tenemos la motivación de que creemos que somos uno de los mejores equipos de la liga, sino el mejor, de los que mejor jugamos y nos ponemos el listón alto. Queremos ganar y va a ser nuestro objetivo trabajar hasta conseguirlo. Y lo otro, pues yo siempre hablo con ellos, con Jonathan, con Chicharito, de todo. Pero obviamente siempre poder enfrentarlos es algo especial, que estamos deseando que pase. En este caso Chicharito no va a poder ser, pero poder jugar contra Jonathan va a ser siempre especial y creo que para el partido y para la calidad del partido va a ser mucho mejor que esté él y ojalá pueda perder él.